Hola qué tal hoy vamos a hacer costillas a la barbacoa con coca-cola para nuestra receta de hoy los ingredientes son un ajo picado 60 mililitros de salsa inglesa o salsa de soja 200 mililitros de ketchup 500 mililitros de coca-cola un kilo de costillas y 200 mililitros de salsa barbacoa bien para empezar vamos a cortar nuestra costilla de esta manera la vamos a ir agregando a nuestra olla en esta ocasión yo estoy utilizando una olla rápida que la vamos a dejar coser por dos horas si utilizas una olla normal convencional de toda la vida estará por cuatro horas el doble vale bien vamos a empezar agregando la salsa de soja el ketchup el ajo y la coca cola vale la coca cola tiene que cubrir nuestras costillas una vez que está así vamos a mezclar un poco para que se integre bien el ketchup y el resto de ingredientes sal no vamos a añadir porque ya con esto es suficiente y nos va a quedar muy bien de sazón vale la vamos a poner a coser lo dicho dos horas y si es en una olla convencional cuatro horas ya tenemos nuestra costilla cocida han pasado ya las dos horas ahora la vamos a retirar a este recipiente cuando ya la tengamos en nuestro recipiente las vamos a untar de salsa barbacoa así todas nuestras costillas y luego las pondremos en el horno a 180 grados por 20 minutos listo así es como quedarían nuestras costillas a la barbacoa con coca cola espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal darle un like y activar la campanita para más recetas adiós